¿Volvemos al deporte, Mariano? ¿Con qué? Volvemos al deporte, pero seguramente ahora hay que hablar de River. ¿Por qué? Porque River ya está pensando en Tigre. Del próximo miércoles a las 10 de la noche, los hinchas de River están contando ya las horas. Porque Marcelo Gallardo dio confirmado el equipo en conferencia de prensa. Tabaré Viudés, el uruguayo con molestias físicas, irá al banco de suplentes. Está concentrado. Lo escuchamos al técnico de River. Sí, el equipo lo tengo. ¿Quieren que se los dé? ¿Quieren que se los dé del equipo? Bien. Barovero, Mayada, Maidana, Funes Mori, Bancioni. Sánchez, Craneviter, Poncio, Bertolo. Cabenagui, Alario. Ese es el equipo. ¿Qué es la sensación que te quedan para el otro, para el partido que es distinto, ya es definitivo? Bueno, las sensaciones son buenas, o sea, más allá de muchos inconvenientes que tuvimos en estos últimos tiempos, sobre todo de muchos jugadores que llegaron al límite y que no van a tener la posibilidad de jugar. Más allá de todo eso, las sensaciones son buenas porque estamos ante una oportunidad única, más allá de juegue, quien juegue, sé que es un partido que va a ser memorable. Y privilegio de poder disfrutar una final de Copa Libertadores, ¿no? O sea, que las sensaciones son buenas. El partido se puede presentar de muchísimas maneras, pero la necesidad nuestra de querer proponer una intensidad que nos permita asimilar el rol protagónico del partido, eso no va a cambiar. Decidiste incluir en la lista de concentrados a Tabaré Viudés. Entonces, ahí tenemos todavía un tiempito más, que son 48 horas más por delante, que veremos si surge la posibilidad de exigirlo mañana o el miércoles a la mañana para ver cómo está, pero en base a eso decidiremos después. Bueno, el partido va a ser duro, va a ser difícil. Tigres es un buen equipo, ya lo dije. O sea, tal vez venga en una posición en la cual ellos no quieran asumir el protagonismo porque saben que jugamos en nuestra casa. Ellos la tuvieron en su cancha, no nos sacamos ventaja, no lo pudieron aprovechar. Y nosotros acá nos tenemos que hacer más fuertes de lo que fuimos en México.